Corre hermano, venga correcto a él, no lo va a estar cortando, ¿eh? ¿Qué tanto la abro? Bueno, mantenga la base como siempre la manejamos, la base de cerradilla, ¿ok? Estoy haciendo 6 inches, ¿listo? Más velocidad, más velocidad, más velocidad. Vamos. Lateral, lateral, lateral. La pierna líder es lateral, la otra va haciendo delante y atrás, delante y atrás. La pierna líder es lateral, 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 lateral. Adelante y atrás, adelante y atrás, delante y atrás, delante y atrás, delante y atrás. Pasar la línea. Vamos corto. Vamos igual, vamos igual. Vamos, vamos bien, vamos. Pasar la línea, delante y atrás. Andale, andale. Sube, 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 sube. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Llega la base a la entrada, ¿ok? Listo. Listo. ¡Hit! Pasé nada a la base. Pasé nada a la base. Vamos. Bien, bien. Bien. Vamos. La pierna líder es lateral, vamos. ¿Qué? Vamos, 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 vamos. Ok, bien. Otra cara hacia este lado. Bajito, 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 bajito. Mantén la base cerrada, mantén la base cerrada. ¿Pero se o no se o no se o no se o no? No se o 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 no se ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos! Tiene que ver la cadera, detenérseme arretiéndose todo el tiempo. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Más rápido, 10, más activos Quedan ahí aturados varias veces Vamos, listo De frente del, de frente del, de frente del De frente del, de frente del De frente del, eso es, esto es, bueno Aquí mantendras las piernas activas Que todos queremos ahí aturados Listo De frente del, viendo la cadera, viendo el ombligo Eso es, eso es, eso es Bien, bien, bien De frente del, bueno ¿Otra vez? No se peguen tanto a la línea Me perdí Eso es, bien Eso es, bien Bien hecho, bien hecho, bien, buen trabajo Abre, abre, abre Abra su cadera y dispárense, bien, sin cruzar las piernas Vamos, bajito, 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 bajito Más activa tus piernas Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ah, las manos Y mantengo todo el tiempo los primeros pasos Las piernas sin cruzarlas, listo Ya se va a sacar ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Puta madre! Vamos, vamos Vamos Agarra ahí, güey Agarra en el aquí Eso es, bien Bien, bien, bien Eso es, bien Bien, tenemos que ser pacientes, pacientes, mantenernos a la distancia, listo, vamos, piernas ágiles, listo, eso es, eso es, ganan más profundidad, bótense, bótense, listo, listo,衝, listo, eso es, y papi, eso es, stop,45, files, listo, bueno, puz, crezamos de inicio, hacemos, para allá, para allá, para allá, para allá. En un segundo, si no me equivoco lo hago, se choque el ciojo. Lo de la bola ahí, se va a la presión. ¿Listo? ¡Hit! ¡Hit! ¡Un! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lacamos la bola siempre, ¿ok? ¡Listo! ¡Hit! ¡Hit! ¡Tres! 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 ¡Listo! ¡Hit! ¡Tres! ¡Tres! ¡Abro! ¡Bien! ¡Cinco! 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 ¡Hit! ¡Hit! ¡Tres! ¡Papirrín! ¡Igual! ¡Listo! ¡Hit! ¡Tres! ¡Un! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Lado contrario, ¿ok? ¡Y ahora más a la ciudad, ¿ok? ¡Listo! ¡Listo! ¡Hit! 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 ¡Abre! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Hit! ¡Arriba boyes! ¡Arriba! ¡Kiquis! ¡Ah, bro! ¡Vamos! ¡ students! ¡Hit! 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 ¡Chachando! ¡Vamos, papi! Arriba. Arriba. Con la mano cruzada, primero cortita, luego cruza la mano. Corto, cruza la mano. Arriba. 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 Arriba . Ah... All Türk, gu業ak. Arriba. Cpre. Arriba. Ab og ejere. El otro lado, vamos a salir de otra vez. Paso corto, sin hinches, pum, luego quiero que coger más la de la mano. Ok, volteo, ok. Vamos a ir a la primera ida. Sí. Pum, 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 vamos a hacer el volteo. Voltea la chinga, ok. Voltea la chinga y sobra de él. Ok, listo. Pum, 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 me voy. Veteo, sí papi. Sigo por la bola. Pum, 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 giro. La llevo. Cada vez que está una bola arriba es chance de llevármela. Hay que ir con su mano a quitar bola, una vez. ¡Vuela, vuela! Sí papi. Dale, este ching. ¡Vuela! Estoy ya papi. Cambiamos ahora, sí. Dale, esperemos. ¿Qué quieres? Que tú me voy a hablar. ¡Pum! ¡Het! 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 ¡Felicidad! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Felicidad! 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 ¡ por encima de otro guía y por encima de uno más importante y que obligarlo a que su salida sea rodeando, que lo tenga que rodear y nunca a través de los otros, sean pacientes, nunca los ataquen, aguanten. No, o sea, estoy... ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡No te pierdas al final! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Kiki! ¡Listo! 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 ¡Bien! ¡Bien Kiki! ¡Un platón! ¡Listo! ¡Hola! ¡Llévesela, llévesela!